Y no te he dado, eh. No habrá gastado bolas. Va, pero está guapo, eh. Y eso? Tampoco duele tanto la colita. No, no duele. Mira. Mira. ¡Hala! Por eso ya contaba. Con eso contaba, con más, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Cuando acabe esto... ¡Mola! Pero duele. Duele esa, yo. Es que a mí las que me han dado no me han reventado, tío. A mí me han dado. Esas duelen más todavía las que me reventan, eh. Pues no me...